Número 312 Las enseñanzas del cuervo. Sabiduría para la impecabilidad. Los guerreros toltecas almacenan información a través de la intensidad del movimiento del punto de encaje. Creemos que de esta manera Castaneda escribe su obra, como dijimos anteriormente, como un acto de brujería. Con el fin de protegerse del desbordante efecto de la percepción, los guerreros usan el acecho, ya que éste mueve el punto de encaje en forma leve pero constante, y ésto le permite al guerrero reforzarse. El desatino controlado, producto del acecho, es el medio por el cual el guerrero puede tratar con el conocimiento silencioso y con el mundo cotidiano, sin el temor de embarrarse y sucumbir. Don Juan dice que el hombre tiene un poderoso lado oscuro y siniestro, pero que no es otra cosa que nuestra estupidez. Educayotl hace.